Estamos con Percepción, que se acaban de presentar en el escenario de la Plaza Pereira, festejando el día de la primavera. Así es, la verdad, muy copado, muy copado la onda. Está bueno que nos podamos mostrar, viste, delante de la gente. Así que, bueno, de a poquito, hace un año que estamos, más o menos. Él hace poquito que entró a la banda, hace un mes, y ya se manda. Así que, bastante atrevido acá el muchacho. Bien, cuéntenos, ¿cuántos temas hicieron hoy? Hoy hicimos alrededor de 10 temas, más o menos, ¿no? 10, 7, 8 temas. Sí, 6 nuestros, 6 temas nuestros y 3 covers, sí. Bien, temas de ustedes, ¿todos se encargan en componer? Por ahora las letras y la música las hago yo, y después yo la levantan cada uno con su... Él con la primera viola, él con la bata, él con el bajo, pero las letras las hago yo. Por ahora estamos haciendo así. Algunas canciones son viejas, ya las tenía de antes, y otras son nuevas, hay un poco de todo. Los últimos temas, Mad Fakir Cabrón, hará un año, y ha sido desde este año. Y los primeros punk también son de este año. Bien, ¿hace cuánto que están y por dónde estuvieron tocando? Más o menos un año y seis meses, ¿no? Y estuvimos tocando por Santa Teresita este año, y bueno, hemos tocado ahí en el barcito acá de Náufrago, y bueno, en el evento se hizo en la Avenida San Martín. Y bueno, acá estamos tratando de componer cosas nuevas. Ahora, bueno, a seguir trabajando nomás con temas propios. ¿Tienen alguna página, una red social en donde la gente se pueda enterar de las fechas? Sí, tenemos en Instagram, tenemos una página que se llama Persección Oficial. También tenemos en Facebook, ¿tenemos la página oficial todavía? Hay una que se llama Persección No Oficial, es la que sirve ahora. Hola, hola. No, que tenemos la página en el Facebook, pero es Persección No Oficial, y en Instagram es oficial. Oficial, sí. Oficial y no oficial, la página de nosotros. Bien, ¿ya tienen alguna fecha confirmada pronto? No, ahora nada, ¿no? ¿Qué cosa? Otra fecha. ¿Otra fecha confirmada? No, porque ahora él se va de vacaciones, él se va de la Maiden, así que vamos a hacer un amparate por lo menos 10, 15 días.